Hola a todos, ya que estamos con un episodio más de la campaña de Black Ops 2 y vamos a ver que parece que se nos escapa... Esperamos un momento, me subo el volumen a la tele, vale. Bueno, espérate que me lo he subido demasiado. Vale, a ver. Parece que se nos escapa el pesado ese, no me acuerdo, traficante de arma de nombre impronunciable. No me acuerdo como se llamaba, pero parece que se nos escapa en un avión. Así que me imagino que tendremos que pillar uno y ir detrás. Que no sé, pero vamos, desde luego pilotar yo poquito, ¿sabes? Battlefield y ya. Y Battlefield duraba 5 segundos en el aire y prácticamente me estrellaba. Y se va con uno de estos. Espero que me lleve alguien, míralo, es que es un máquina, tío. Ahora sabe menos que yo y te pego. Vale, encima le matan, tío. No, no, no. Que esté vivo. Que me tengo que conducir. Venga, tío. A ver, de momento hay muchos botones. O sea, malo. Lo controlo yo. ¿Me he estrellado o...? A ver. Vale. Mira, el Obama está perdido y tanto. Madre mía. Así que no le ha liado el tío. O sea, porque ha ido al barco. Y vamos, me imagino que tendrían... Que no se abrían los enemigos donde estaba el barco ese. Y al mandar al tío ese, lo han adivinado. Y lo hemos flipado porque el chip que tenían, me imagino que habrá... Y como todos los aviones, se conoce que funcionan estos que hay ahora por control remoto. Me imagino que no lo habrán podido utilizar o lo habrán utilizado contra nosotros. Más los que llevaban. Pues no se han metido la de Dios. Así que, vamos. Que nos han dejado sin defensa y encima no utilizan nuestras defensas contra nosotros. A ver si hace que... A ver. A ver que nos cuentan. Y que... Todos somos peones de Menéndez. Y estos están peleando que son China y Estados Unidos. A ver. Ya verá la que se monta. O sea, así está la presidenta. Y el presidente de China, malo. Mira, comandante de los SEALs que capturó a Menéndez. Y... Espérate. Señor. Tenemos actividad en tierra. Triple enemigos. Vamos. Los drones están cambiando el rumbo. Pero a través de la unidad es el héroe. Va por la presidenta. Y la presidenta no será una de esas que va en un coche. Están atacando al Marine One. A ver. Alerta... Inmediata. No sé qué. Estamos cayendo. ¿En qué la habrán notado? ¿En qué te han dado con no sé cuánto lanza cohetes? Por ejemplo, ¿sabes? A ver. Sí. Se encuentra bien. Ahora están todos muertos. Ya verá. No, la presidenta. A ver. Evacúen a la presidenta. Pro-9. Vamos a la presidenta. Qué más fácil. Y otra vez pantalla de guardado. Ya verá dónde estamos. Porque ya los ha visto en la carretera cuando hay un coche. Y luego de repente... Según hace que íbamos en una especie de... Yo spray super moderno. Me se han petado. Y así te queda. ¿Sabes? Es como vale. Mierda. A ver. Deja de gritar. La bala ha salido limpiamente. A ver. Dios. ¿Este es del trailer? Vale. Espérate. Luego vamos a flipar. Las calles están comprometidas. Cientos de mencionarios se están atacando con armamento pesado. Joder. Es que es muy difícil escuchar y decirlo a la vez. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a llevarla al centro. Quiero tropas en la calle y que acaben con estos drones. A ver. 200 FA 38. No sé qué. Menerner lo tenía planeado desde el principio. Vamos a perder no sé qué capitalista de todo el mundo. Vamos. Que nos van a dar en el objeto. ¿Sabes? Adiós al helicóptero a que se nos cae encima. Es que lo sabía, tío. Madre mía. Madre mía. Nada. Encima. Adiós. Bueno. Bueno. Ese no te lo crees ni tú. Se nos puede caer algo más encima, tío. Mira a ver si el punte se puede dar la vuelta y se enoja encima. Porque vamos, tío. Vale. Adiós al coche. Me parece tope guay, ¿sabes? Mira. Sin coche. Ya sabéis que esos bichos de controlar cosas me gusta más ir a pata. ¿Sabes? Sí. Es cosa mía. Y bueno, a ver. Que en ese momento... Joder. La presidenta es una pro, tío. Siempre se le manda a la primera. No me joro, ¿ves? Venga, a ver. La tenemos que llevar a cubierto. Tío. Si me ayuda, ¿sabes? Me dice, venga afuera. No, prefería quedarme dentro, ¿sabes? A ver. Tenemos... El franco este famoso. El... El que se conoce que atraviesa cosas y no sé qué más. Y la pistola esa... Bueno, tío. Y te caes. O sea, es que hay que ser pringado. A ver. ¿Esto qué es? Más botones. Venga, no me jodas, tío. No deje pasar ninguno. Para empezar, no sé. Primero ni... Ni... Ni que tenemos que disparar. Joder, tío. Y tenlo de encima. A ver. ¿Qué te crees que estoy haciendo? Es que no los veo, ¿sabes? Y esto que es un antiaéreo, me imagino. Vale. Esto no lo puedo hacer a patas, ¿sabes? Me jode decirlo. Pero no lo puedo hacer a patas. A ver. Venga, tío. ¿Cuántos más van a venir? Joder. Pero, o sea, en serio. Me tengo que cargar todos los... Todos los aviones que vayan a venir a atacar la ciudad. ¿Hay otro antiaéreo? ¿Otro pringado que quiera utilizarlo? No, es que... Qué diversión, tío. Son tan difíciles de matar, ¿sabes? Vale, venga ya. ¿Qué vamos a hacer? Es que es difícil de matar, ¿sabes? Cuatro balitas. Bueno, y se cae el antiaéreo, ya verás. Ahora miramos para atrás. Míralo, si es que lo sabía, tío. Venga, a ver. No, 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 no. Bueno, bueno. Otra cosa es que se nos cae, tío. ¡Qué manía! Madre mía, tío. Venga. No sé quién es, pero nos va a ayudar. Es de lo bueno. Vale, me parece que evacúan a la presidenta y a nosotros nos dejarán aquí, ¿sabes? Vale. Soy lo único que tienen. Han caído no sé cuántos helicópteros, así que eso nos apoya. Vale, a ver, tenemos esto. Que no me gustan los francos. Elegir. Franco tirador. Rappel, pero que estás llorando, ¿sabes? O sea, así de claro te lo digo. ¿Tú me ves con cara de disparar con Franco tirador? Anda. A Rappel. Que me mola más. Pues venga. ¿Y qué? Me esperaba a saber más temas, ¿sabes? Más enemigos. Vale. ¿De dónde? Joder. Vale, 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 vale. No sé qué me está disparando, pero no voy a hacerse buquita. Venga, a ver. Otro camión artillado, tío. ¿Estarás de coña? Vale, a ver. ¿De dónde me disparan? Si me están acribillando desde todas las direcciones. Y a mí también, ¿sabes? Ya he pillado el camión artillado ese. Espérate, espérate, espérate. Que reviento eso y avanzo. Vale, venga, avanzar, avanzar, avanzar. Si no queda nadie, tío. Si son cuatro mierdas. Madre mía, qué miedo, tío. O sea... No se quede en el paso elevado. Pero si no hay enemigos, tío. O sea, yo no sé ni para qué cojones os hago caso. Pero, a ver. ¿Esto qué es? No sé. A ver. Tenemos a... ¿Tenemos que ir hacia aquí o qué? Bueno, me parece que cuando venga la presidenta, ¿no? R1 para... Para penetrar las paredes. No sé, tío. O sea... Me parece que es el franco ese raro. Que le das al R1 y penetra las paredes. A ver. No es muy difícil, la verdad, el modo de historia. O sea... O sea, me he convertido en un pro. Vale. Eso me pasa porque cuando habla, ¿sabes? Hay un cabrón... Que se llama el director de Activision. Que dice... Ah, qué fácil. Todo más fácil, ¿sabes? Tío... No sé qué hay que hacer. Pero si no me van a atacar desde delante. Les prefiero atacar yo antes. Venga. A ver. Petreus está a salvo. Me imagino que Petreus era como se llama... La... La presidenta. Pero me suena más bien a ruso, ¿sabes? Que a... Estadounidense. Pero vamos. Vale. Y que... Hay una barricada de los mercenarios justo adelante. Venga, protege. ¡Ah, no! Conduce. Joder, tío. O bueno, voy a cortar aquí, ya sabe. El equi favorito. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.